Bien bonita la que hiciste, ¿eh? Superar en la escuela que tengo una hermana comunista Y de primera línea me hicimos ¿Te la querés calar, Paco Culiao? Cara de dinero No Paco Facho igual A ver, Claudita, ya, pues Se puso comunista, mamá Quiere todo gratis, está buena floja, eso es lo que pasa En esta casa No hay fachos Ni comunachos Ni tío Nachos Hay personas Terminemos Con esas divisiones pelotudas Por favor Preocupémonos de cosas Importantes Nuestra existencia Está en peligro Si la temperatura del planeta sube Un grado más, va a quedar la zarra Se están Extinguiendo los koalas, boludo Papá, ¿qué voy a estar hablando? Estoy hablando yo Pero papá no sea tan violento ¿Violento yo? Decirle eso a tu general Y a su soda cáustica Con su madre Mi amor, por favor Te podés sacar ese traje Estamos cenando No estamos en la marcha Con su mamá Nos rompimos el orto Para criarlos como personas Así que si ustedes quieren seguir viviendo en esta casa Se van a tener que respetar Aunque sean unos mentirosos hijos de puta Como Francisco, Vidal y Lavín No sé si vos sabés, Claudia Pero con tu mamá No llegamos a fin de mes Ni con los bonos de piñera Hicimos un tremendo esfuerzo Para que vos vayas a la universidad a estudiar Y no a meterte en política Usted no me puede prohibir que yo piense, papá Los políticos no piensan, mi amor Si no, fijate en los hijos de puta del Frente Amplio O de la ministra Schmidt en la COP Con tu mamá Nos endeudamos hasta las pelotas Para que vos puedas ir a estudiar Así que si te querés hacer la revolucionaria Muy simple, querida Le subís a una bicicleta Y te pones a repartir rápido Como los venezolanos culiados Y te olvidás de la universidad Sentate Permiso, no tengo hambre ¡Sentate, mierda! El papá de Martín, ¿qué hace? Pero si usted sabe ¿Qué es lo que hace el papá de Martín Larraín? Estoy atento a tus comentarios Coimea jueces Coimea jueces ¿Y yo qué soy? ¿Y yo qué soy? Un argentino culiado Un argentino culiado Justamente Si a vos te pasa algo Dios no lo quiera Pero si te pasara algo Con tu mamá No tenemos ni plata Ni pitutos Para poder ayudarte ¿Te entra eso en la cabeza? Si lo único que le entra a la casa A tus comunistas Son las ideas de Maduro ¡Cállate, Paco culiado! Eh, ya va, hijo Vamos Póngale pausa No, si le puede poner pausa Vieja hueona Sentate ahí, Ana Sentate, por favor Y vos no le hables así Más a tu mamá Pendejo culiado Quiero que escuchen Lo que les voy a decir Tengo 45 años Y ninguno de ustedes Me van a venir a decir a mí Como son las cosas Cuando se arma el quilombo La gente como nosotros Son los que pagamos el pato Ese pato culiado Que nos saca 600 pesos Cada vez que sacamos plata Del cajero automático Los que están arriba Los políticos Los empresarios Eso nunca pierden ¡Nunca! Son los primeros Que se van para la casa Tomando clases de ética Y la gente como nosotros Son los que nos quedamos trabajando Pelando el ajo Para poder sobrevivir Así fueron las cosas Y así siempre van a ser La alegría nunca llegó Y los tiempos mejores tampoco Así que, hijo Yo estoy muy orgulloso De que vos seas Paco Carabinero Está lo mismo Como se diga esa mierda Vos sos lo que te dice tu papá Y punto Lo que estoy hablando Es de que vivamos la vida Demosle contenido A nuestra vida Este sistema de mierda Te quita la vida Minuto a minuto Y después no podemos Ir al supermercado A comprar vida Estudien, chicos Aprendan lo que más puedan Pero ningún profesor Ningún general Ni ningún matinal Le van a enseñar A ser honrados A ser honestos Porque eso, señor Eso Lo prendieron en esta casa Con esta familia Ya Ahora abramos los regalos Al suelo Al suelo Todo esto ha saqueado Mierda Esperen, esperen Yo no tengo la culpa ¿Saben quién tiene la culpa? El viejito ¡Fuero! Disculpe, señor Nos equivocamos Vamos Eso sí que es inteligencia policial, papá Creer en el viejito pascuero Es como creer en las promesas de piñera ¡Boludo! Che Feliz Navidad Y que se mejore Chile ¡Ahhh!